Después que me arrastré, las manos y los pies Empecé a gantear, el fango levanté Empecé a caminar y me dio por correr La vida puso tan culo y lo superé Manejando con cuidado, gracias yo no choqué Me propuse una meta y al final lo logré Muchos me subestimaron, pero no dejó a él No era ni a mi sueño, nunca me desperté Porque ni se da coca La vida es bien dura y me tocó pelear las olas Y para lograrlo no he traicionado a nadie Por veras me río, pero por dentro yo lloro Por dentro yo lloro Porque ni se da coca La vida es bien dura y me tocó pelear las olas Y para lograrlo no he traicionado a nadie Por fuera me río, pero por dentro yo lloro Por dentro yo lloro Ayer empezó bailando, miré que se roba Con el perro y la mano se metiendo en la cagua Y es que arriba para la taza es la historia Y ahora todo mundo quiere matarse mi guagua Por eso le digo que no, porque mucho me sacrificé Esa noche mira que solo lloré Que solo me caí, solo me levanté En busca de mis sueños y ya nunca dejé La vida es bien dura y me tocó pelear las olas Y para lograrlo no he traicionado a nadie Por fuera me río, pero por dentro yo lloro Por dentro yo lloro Y me tocó pelear las manos y los pies Más talento Pensa a jatear Más talento Fandón levante Y empecé a caminar Y me dio por correr Yo, yo, yo La vida puso tal culo y lo supe de Ey, ey Joder mira mira, mira Nosotronpa la calle Más talento Nos quedamos por las recetas La emo corregurita De nuevo te cuadro los sesetas No, no, todo mundo con la batería, que esto es un ratito, un mic, esto es un ratito, repa. Ya, 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 ya. La vida es bien dura y me tengo que pelear la suerte. Y para lograrlo no es traición, se oye a nadie. Homera me río, pero pa' te traer que lo hago. Pa' te traer que lo hago. Con que dice a coca. La vida es bien dura y me tomo pelearla solo Y para lograrlo no he traicionado a nadie Por menos me río, pero por dentro es que lloro Por dentro es que lloro Mira que es una canción con mucho sentimiento Por eso le pusimos a cogar Daimos mío, borricurita Tú sabes, te metemos blan, 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 blan Hoy el crimen es criminal De la esencia, nos pasamos Oye, Francis Oye, fuerte la letra Tú sabió, se nos va la mano Llámame Sutan Oye, 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 chiro, chiro, chiro Recurado estos perros Déjala, déjala que Ali se extraiga Yo sé que está Esperando que yo le calla A mí me gustó La niña se encantó Yo le digo que él no le dio Por eso es que yo quiero que tú Saco y saca petróleo Saco y saca petróleo Saco y saca petróleo Saco y saca petróleo Que tú no ganes mi avión y me cojo Saco y saco y defensa Saco y saca petróleo Saco y saca petróleo Saca y saca petróleo Saco y saca petróleo Saco y saca petróleo Que tú no ganes mi avión y me cojo Oye, ya que... Siéntela, fíjala. Que a él le gusta que la mate. Así que mueve todo eso, que va a usar de reto. Sabe que le dimos a que mate. Déjame pieguen. Déjame pieguen. Déjame pieguen. Déjame pieguen. Déjame pieguen. Que me cojo pa' eso. Que me cojo pa' eso. Que me cojo pa' eso. Que la muchachona me olvide ser. Sanko y saca petroleo. Sanko y saca petroleo. Sanko y saca petroleo. Sanko y saca petroleo. Que es un avión en mi avión y me cojo. Quema. Sanko y saca petroleo. Petroleo. Sanko y saca petroleo. Aprende el saco y saca petroleo. Que tú no ganes mi avión y me cojo. Quema. Desde la Sulta Music. Los CZ. Sabes que cogieron los CZ. Esto es pa' que lo bailen las migis. Y pa' que el guarache la roba. Pítele, 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 pítele. Pítele que se murió, eh. El Niña San Miguel soy yo y conmigo se murió. Se murieron. Sanko y saca petroleo. Hay cama. Sanko y saca petroleo. Mastroda. Sanko y saca petroleo. Aprende. Sanko y saca petroleo. Que tú no ganes mi avión y me cojo. Y hay cama. Y hay cama. Sanko y saca petroleo. Mastroda. Sanko y saca petroleo. Aprende. Sanko y saca petroleo. Que tú no ganes mi avión y me cojo. Y hay cama. Y ahora es todo mundo con la pata arriba. Tau, ratito, miki, to, ratito, reba. Ya échate que viene caído, ya échate. Oye, que fumo, mira, fumo, mira, fumo, mira. Ay, déjala, déjala que yo ni se distraiga. No sé qué está, esperando a que yo le caiga. Blah, 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 blah. Mátele la esencia. La letra es de Bima, no es perro en la pista, la hizo el robo, amor. Tú tapas que te matas sin que te la pula. Si tú no vienes cualquier cosa. El niño es a mayor. Ella dice ony, ony. No quiere sentimientos, solo money. No importa si eres feo o si eres boni. Ella es ony, ony. Ella es ony, ony. Gusto por gustoni. Ella dice ony, ony. No creen los sentimientos si en el money. No importa si eres feo o eres boni. Ella es una taba moni. Ella es una taba moni. Tú tapas que te matas sin que te matas sin que te ta' boni. No importa si eres feo o eres boni. No ves que la niña te tapa moni. Quieren mis, tú, yo no, Yoni. No, Yoni, ye, ye, ye. Le gustan los caballos, no los ponis. Llevalos pa' los ganos pa' Tony. Que si no es por gusto. Ella dice ony, ony. Ony, ony. No quiere sentimientos, solo money. No importa si eres feo o eres bojón Ella dice who are you Dios de los sentimientos en el Mons No importa si eres feo o eres bojón Ellos estamos mony Montenas man por tu toni Ay, no viene el sentimiento porque lo que le gusta es monía Dice en ropa, caray, en la disco siempre es intoní Adicta de todos los malos, porque le gusta la caliente Que si no es con bala, papi, pili, tete Si tú no tienes bala, si tú no tienes monía Con ella es poca, caro pa' arriba que te va a ser caliente Que si no es con bala, papi, pili, tete ¡Suscríbete al canal! Y el momento se me acerca y yo te checa y sé que esta es una talla fresca, chingue son todos estas de acá, chingue mayora Con lo que aparezca Que ya van a todas ellas son tuercas Se me pone sucia Se me pone sucia Chiqueta que amanezca Con lo que aparezca Que ya van a todas ellas son tuercas Se me pone sucia Quiere que la maltrate Quiere que le metes a quemate Que la venga contra el muro Yo le dé con el pate Como Chocorate Esa maritona Que se metida en la escapatate Quiere que la sacude y la machate Mira, que coño tu madre contigo No tengo el pate Se me pone sucia Sucia Me pone sucia Sucia Te de esta taca amanezca Con lo que aparezca Que ya van a todas ellas son tuercas Se me pone sucia Sucia Me pone sucia Sucia Se me pone sucia Con lo que aparezca Que ya van a todas ellas son tuercas Mira, mira, mira Que juega el lucha siendo sucio El estelar con los CZ Ya me pone sucia Ya me pone sucia 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 Se te de esta taca amanezca Con lo que aparezca Que ya van a todas ellas son tuercas Que ya van a todas ellas son tuercas Sucia Me pone sucia 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 Me pone sucia Sucia Con lo que aparezca Que ya venga Todas ellas son tuercas ¡Ey! ¡Mira! ¡El tema va a partir! ¡Oye! ¡El orden que hemos chiquitito! ¡Ya tú conoces a los 60! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que te haces un chino! ¡Oye! ¡Y ahora reparte! ¡Vate a Caracol por el punto! ¡Sucia hueca! ¡Pon buena vista! ¡Sucia hueca! ¡Oye por el cierre! ¡Sucia hueca! ¡La marina de la boca dice que anda perro! ¡Loto de su marido! ¡Sucia hueca! ¡Busca el hueso! ¡Sucia hueca! ¡Sucia hueca! ¡Sucia hueca! ¡Sucia hueca! ¡Oye mira, mira, mira! Disciplina manda, 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 manda Estamos mandando en la compañía ¡Ay! ¡Lucha haciendo sushi! ¡Oye! ¡Lo que la caja quería! ¡Este live! ¡Oye mira! ¡Sustamos! ¡A la teleesencia! ¡Nos pasamos! ¡A la sombra! ¡Oye mira! ¡Tú sabes cómo se pone la CZ! ¡Se nos va a la mano! ¡Daimo! ¡Chino! ¡Cata! ¡Joger! ¡Oye! ¡Sustan Music! ¡Sustan Music! ¡Te busco! ¡Tengo mis sentimientos como si fuera un niño! ¡Como si fuera un niño! ¡Me metiste adentro! ¡No metiste adentro! ¡No te sueñas mi cariño! ¡Tú me mataste y me dañaste mucho! ¡Ay coño! ¡Déjate! ¡Para mí no se movió lo que hiciste! ¡Y apuntame hasta el odio! ¡Nos metiste adentro! ¡Para mí no se movió lo que hiciste! ¡Para mí no se movió lo que hiciste! ¡Y apuntame a hacerlo todo! ¡Yない! Porque si, porque si Porque para nadie se heredo Eres venenosa niña que eres mala Tú me tiraste Y me dio la bala Porque ese era mi gano Porque era mi pieza Porque era mi gana Tú me tiraste Y me dio la bala Tú me tiraste Y me dio la bala Tú me tiraste Y me dio la bala No le pertenezco a nadie Ahora le digo a la puta Y cuando con tremendo acelerón Después de lo que hiciste en duro Existe el corazón Y ahora yo estoy puesto por el baile Es pa' no te pones un beso Es pa' no tener que repetítelo Si, 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 tú misma mía Con toda esa hipocresía Así que, así que tumba, tumba, tumba Te bailaría el cerebro Eres venenosa niña que eres mala Tú me tiraste Y me dio la bala Porque ese era mi gano Porque era mi pieza Porque eres mi gana Ahora tú me tiraste Y me dio la bala Y me dio la bala Por tu culpa solo me quedé En mi cosa furia yo caí Por tu culpa mira yo lloré Mira por tu culpa sufrío Yo te aconsejo que te quite Trate, trate Yo te aconsejo que te quite Que te quite Que pa' que lo pide Lo pide Pa' que lo pide Pa' que lo pide Quítate, 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 quítate Pa' que lo pide Pa' que lo pide Quítate, 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 quítate En medio, en medio, si, medio Submírate Quítate Quítate Y me dio la bala Y me dio la bala kes Juego, jo�ня Apieta, apieta ¿Ké sabe quién soy yo? Durmű No voy así si te lo trazemos Y si también nos metemos las alceta Vamos para ¡Vamo! ¡Vamo! ¡Vavamo! ¡Vamo! Déjame en la bella Déjate Que me dio la bala ¡Oh! ¡Pondo pa! Déjate Déjate Me dio la bala Guida la euro la palanca Y de mafia Que esto es el krimer Déjate Que me dio la bala ¡Oh! Seguimos siendo los mismos ¡Chino! ¡Ay! Demostrando que Bueno, trabajamos con lo bueno. No me perdemos, por eso estamos. No me voy a ir a Suta, denle buen sazón. Tenemos la bomba, tenemos la manada. Pa' tener la esencia, nos clavamos con el mundo mío. Nos clavamos con la jana. Y amante, baby. Ya la tomo, eh. Camino a los paris, que siga moviendo. Diamond. Me tiene en forma con tu mambo, tocha. Me enamoré de tu chori. Lo sexy que mueves tu cuerpo. Mueve más rico es mejor. Mírala como es. Mueve rico el body. Pártemelo, chori. Mírala como es. Con el placa, 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 placa. El sonido de tu natari. Mírala como es. Mueve rico el body. Pártemelo, chori. Mírala como es. Mueve placa, 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 placa. El sonido de tu natari. Chiro. Imagina lo que pase. Napoli. Si bien rico tú me lo haces. Italia. Al ritmo de los compases. En todas las posiciones. Mueve. 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 que le dé presión y que siga moviendo pírala como es rico como es rico como es pírala como es rico como es pírala como es rico como es rico como es rico 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 como es rica como es pírala como es rica 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 como es rica como es rica macadam es crime ¡Suscríbete! 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 Que no tenga plata o banda Desde la Suta Music De Monchiro y Melorricurita Dime que tenemos la Zandunga Y a esos niños que les gustan sus bebidas Ya en todo el mundo con la muerte Ría de tu brazo y comida Y sobre tu correda Ráñate, reñate, reñate Ráñate Con esa fruta Que no tenga plata o banda La vecina que le mira a la malaca Con esa fruta Que no tenga plata o banda Ráñate, reñate, reñate Con esa fruta Que no tenga plata o banda Diamond con chido Melorricurita sustan Oye que dicen las muchachas Que no tenga plata Que le coge blan, blan, blan Oye blan, blan Oye, oye Mozart La máquina Deli Dile que lo que dan Solo que está Dime niño Que el cab se pone bueno Raya Oye Tata Taga 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, malas, malas, ay, malas, malas. Tan malas que no tienen corazón. Ay, porque son tan malas, ay, malas, malas. Las malas son lo que se vean. Porque a ti lo empejan, vean. Gome, Gomeco, Mafia, Gomeco, Macalón, Rock, Wad, Víctor Sonetra, como la meto, Atocha, Dice. Daimo y de ahí, music record. Se dejó de novio porque le hizo mal. Anda con sus amigas, no quiere parar. Dice que me hago sola antes que virar. Le encontré ritmo en la vida, ahora quiere fumar. Y ella dice que solo discusión. Es mucho menos espectacular. Que ahora llega cuando sale el sol. Y que disfruta sin preocupación. Y que le gustan los tickets. Y ahora quiere fiesta, ¿qué le vamos a hacer? Dice que ahora le gustan los tickets. Y ella dice que es mejor estar sola, no te quema la compañía. Sola, y por la disco regular, anda libre la nena sin compromiso. De esta soltera nadie le pide permiso. Sola, no te quema la compañía. Sola, y por la disco regular, anda libre la nena sin compromiso. Esta soltera nadie le pide permiso. Ahora anda sola. De todas sus amigas, la única que rola. Anda con un combo que mata como pistola. Ella en la cabeza porque nunca ha sido cola. Esa gata tiene flow, si ella me lo pide un rosseloy. La chica anda caliente, la bebé frecuente. Voy que a la roca, anda con delincuente. Esa gata tiene flow, si ella me lo pide un rosseloy. La chica anda caliente, la bebé frecuente. Voy que a la roca, anda con delincuente. Y ella me manda sola, antes que mala compañía. Sola, y por la disco regular. Anda libre la nena sin compromiso. Está soltera nadie le pide permiso. Sola, antes que mala compañía. Sola, y por la disco regular. Anda libre la nena sin compromiso. Está soltera nadie le pide permiso. Se dejo de novio porque le hizo mal. Sale con sus amigas y no quieren parar. Anda sola por la suya sin ningún patán. Y bebé trajo final rola pa' fumar. Y lo grande. Se siente bien guiado cuando lo grande. Odito colorado como el gol. Tengo caldero un real hasta la muerte. Y entre el humo y el alcohol. Bailando al ladito ella se jugó. O el que quiera sacarle su mente. Al popo te sube que es un demente. Y ahora anda sola. Que esta soltera le va bien. Porque se enamoró de lo que hacía. Esa janta tiene flow. Si ella me lo pide. Es duro la hora. Chica anda caliente. La beba frecuente. Uy, que la ronca. Tanto delincuente. Esa janta tiene flow. Dímelo mafia. Es duro la hora. Es duro la hora. Si ella me lo pide. Es duro la hora. La beba frecuente. La beba frecuente. Tanto delincuente. El de la foto. Maddalen. Fresh. Dímelo mafia. Vengo. Tanto delincuente. A todo chacau.